Fuerte escándalo que involucra a Rujeskin Buenas buenas, aquí comienza Chosmetiendo con Riquitum Lo que sucedió es que el representante de Rujeskin, Roberto Ramazzo había pautado un show por 1.7 millones con un asociado de Vierna a lo cual dos semanas antes de concretarse le da cancelación pero le dice que por favor que no le haga esto porque ya tiene la sala alquilada y todas las entradas vendidas, lo cual tendrá que devolver pero Ramazzo le dice hermano arreglate pero este productor de Vierna no solamente pasó por esto sino que además se enteró por las historias que el cantante Rujeskin estaría publicitando un show en Comodoro Rivadavia para las mismas fechas por lo cual avisó a varias provincias de lo que estaba haciendo el cantante y además lo arrogó, o sea lo mencionó a lo cual se enteró Rujeskin y lo empezó a bardear a este productor diciéndole que no se metiera con su trabajo y como si fuera poco Ramazzo, el representante de Rujeskin haría una carta de documento contra este productor de Vierna por daños y prejuicios y no solamente que no hicieron el show en Vierna sino que a la fecha aún no devolvieron la plata o sea los 1.7 millones porque este productor se ha tratado de comunicar con el representante Ramazzo y no le contestan las llamadas y no te olvides si te gustó el contenido por favor ayudame y seguime